hay una salida con agua quieres tú probar que por aquí yo miro a ver si en el agua y algo raro igual lo del agua es el conducto ese hacia el agua no son nuevas ni de coña porque esto es para matarte luego si es un teletransporta me ahora no quita ya logré salvarme la vida yo misma en plan vigilante de la playa dios como se cabrea abrir puertas a no abrir duchas que leen que leen pero yo no sabía que me traía todo en el cerrón coge el libro hoy yo te cojo yo me da el libro a ver ¿dónde está el libro? ahí en el baúl aquí una palanca ¿la tocó? la he tocado yo ya hoy siempre se me adelanta a tocar todo ¿cuánto te gusta tocar? ¿estamos? ¿otra vez aquí? ¿otra vez aquí? si bueno voy a cambiar los libros pues toma los ojos toma toma ahora toma ahora toma ahora toma ahora eh debemos de haber abierto algo una puerta o algo tendría que estar abierta bueno ve buscando tú mientras yo estoy mirando por aquí dale yo voy a las duchas las duchas se han abierto eso es lo que estaba intentando decir así que tenemos que ir a las duchas si pues ya está ya tengo el libro ¿cuántos libros hay? 6 buf venga vamos voy a la ducha ya hoy me toca vamos ah vale estás aquí atrás vale sí estoy dando por atrás Matthew Matthew ¿eres tú? ah ah espera ¿dónde? ¿dónde? joder ¿pertiene el chat? Espero que no parezca pan El lobo fantasma Y luego tú y yo pensamos a la vez Es solo una historia de la prisión O puede que sea cierta, nunca se sabe Muchos guardias piensan que estamos locos Traumatizados O una de dos O hay fantasmas por aquí O tú y yo estamos traumatizadas Yo voto por las dos opciones son correctas Dios mío, hay en cada sala Una planca Exacto ¿Qué hago? ¿La toco yo también la de aquí? ¡No, déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Maldita chorizona! ¡Vete para allá! ¡Hala! Ya toqué la palanca ¿Contenta? Sí, ahí Venga Oye, yo escucho los ladrillos de un perro Sala de transporte de comida Acceso a la plaza central No, pero aquí no se puede entrar Vale, aquí hay un cajón de teletransporte Toma, toma, mira dónde me he subido Pero no sé pa' qué Pero no sé pa' qué Ven, mira ¡Hasta cocina! ¡Tienen droja! ¡Tienen droja plantada! ¡Tienen droja plantada! ¡Hasta cocina! Y se hacen pastelitos felices ¡Mira! ¡Oye! ¡Qué pesurro! Eh, le doy a la palanca ¿Le doy a ti? No, yo creo que no le he tocado Te he dejado a ti ese honor Uy, va a estar ya largo Ha sonado Ha sonado algo ¿Dónde vino el comedor? No sé ¡Eh, el comedor, mira! ¿Quieren ver? ¿Te acuerdas que ya sonan con la mesa y todo eso? ¿Era qué? ¿No los números? A ver Ah, no Yo no quiero salir, por si acaso No, ni yo Voy a dejar la puerta cerrada Eh, Kylen, ven Que creo que tienes que hacer por aquí una cosa Venga Y te veo muy tarde De que te lo diga Por favor Tienes que subir por esta escalera Por aquí, mira A ver, subir la escalera Creo que es un proceso sencillo Vale Kylen, ven Sí, sí, que quiero ver aquí Hay palancas, creo Y un cofre Y tienes que ir tú por ahí Yo puedo hacerlo yo Pero creo que es mejor que la gente lo vea en vídeo Vale Ahora sube Pero un poco de costado Aquí Porque ahí está eso Tienes que ir un poco de costado, ¿vale? Así Sí, muy bien Salta Muy bien Salta Ahí otro Ahí Muy bien Y ahora tienes que... Bueno, ahora es chungo Bueno, ahora es chungo Tranquila Eh, de costado Tomo ya Muy bien, muy bien Pues ahora bordea Que tiene que haber por ahí una escalera o algo Poquito a poco Poquito a poco Hay una escalera y una salida Solo una persona Entra ahí, vale No Pero ahí no se puede Baja por la escalera Solamente puedes bajar una persona Así que hazlo tú Vale Hay un cofre y no sé si hay algo más Otro libro ¿No hay más? Sí Botoncitos Vale Muy bien, muy bien Kylen Dime Ya lo consumo No te marche No te marche Sabienes que le da ahí, ¿no? ¿No? Pues entonces voy a tener que reventar esto Me he quedado cerrado Me toca a mí hacer para tour Aquí La D es mudo Hay un cofre por aquí Pero por fuera Espera, espera Ven, ven, ven Ven, baja, baja No puedo Da la vuelta, da la vuelta Por aquí, por aquí Allí Al fondo Hay un cofre Un libro Bien hecho Sabueso Bueno, atenta Porque ahora tengo que subir yo Y tengo que hacer parkour Para eso tienes que tocarme tú Los botones Porque está bien Porque parecía que hubiese sido otra cosa Pues con lo único que rima Fíjate que no tengo No, sí Lo de la De poco No Bueno, es igual Lo de la antes Eh, bueno ¿Lista? Toca ¿Cuál? Yo qué sé, toca Vale ¿Tocó otro? No, tócalo ¿El mismo? Tocó el que habías tocado, sí, tócalo Pero no lo quite ¿Qué, qué, qué? A ver, son botones Tienen duración limitada Joder, y tan limitada, chica ¿Y eso qué coño, eh? ¡Dale! Uf, que va Dura muy poco A ver Me voy a sacar otro modo A la mierda ¿Y si le doy a otro botón, a ver? No No Esto va a estar complicado Vale, es que no Ahora tenía que darle a ese ¿Ves? ¡Ah! Joder, pero es que dura Un poco, ¿no? Vale, como la otra vez Tres, dos, uno Le doy Sí, que le doy Sí Abre el trabajo Y enseguida toca el otro Va Dale de nuevo, venga Y avísame, hombre Que si no Tres, dos, uno Le doy ¡Oh, casi! Tres, dos, uno Le doy ¡Ay, Dios! Lo visto es tarde Tres, dos, tres, dos Tres, dos, uno Le doy ¡Oh, no! ¡No, no, de nuevo! Pero ni nada Ni algo Joder, me Tres, dos, uno Le doy ¡Oh, no! Es que me expulsa para atrás Seguro que es para ahí A ver, es el tercer botón ¿Para qué es? Para el otro ¿Hace algo? Tienen que sí Que es para otro Tenemos que hacerlo así Tres, dos, uno Ya ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Me olvidé Que tenía que saltar! Bien ¡Venga! ¡Vale, dale, dale! Tres, dos, uno Ya ¡Sí! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Avísame cuando voy a abrir el otro Porque ahora tengo que saltar de lado Vale Tres, dos, uno Ya ¡Sí! Toma ¡Ah! Vale, me has abierto aquí Vale Para coger Bien, 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 ya salgo Eh, ha abierto unas escaleras ¿Qué escaleras has abierto? ¿Esa es de ahí? Ah, no, esas son las que hemos bajado Y ahora Habrá que ir por aquí, ¿no? ¿La puerta de ahí se abrió? No 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 Creo que no habría otra Por la cocina Acceso a la plaza central ¡Ven! Kylian, aquí arriba ¿Dónde? Esta está antes cerrada Tienes que... Puedes crearte si quieres Suicidadme y no subió las escaleras Acaba de decir que en este mapa no tiene ganas de comer ni nada y la vida se te recupera Ah, me encontré este libro Lelo No tengo idea Cerramos el acceso a la plaza central de la prisión por motivo de motín La corporación United App Data Bean podría probar la evacuación del personal ya que la fase Z no ha sido completada en el 97% de los prisioneros Bien, coche de nuevo Vale ¿Sabes cómo es, no? Ve pasándole pa'lante Hoy ¿Qué coño ha hecho? Kylian, ¿quieres montarse conmigo o qué? Le doy ¡Ay! ¿Pero qué ando? ¡Mi coche! ¡Mi coche! Kylian, acaba de tirar mi coche ¿Pero si no tiras? ¿Pero si no tiras? ¿Pero si no tiras? ¡Mierda! ¡Menos mal que me guardé la vacuneta de antes! ¡Mujer frecavita que lo doy! Si es que molo, si es que molo, es que molo! ¡Mierda! ¡Espérame! ¿Y si no te pones tú? Y me teletransportas a mí Vale No tengo culpa de que... Pero digo yo, y este botón para que coñes ¿Pero? Pues para que caminen los coches Tócalo tú Pues si es que lo toco y me sale ¡Ah! ¡Ah! Su puta madre Es que directamente me ha caído ¡Hola! Pues yo voy en coche ¡Adiós! ¿Eh? ¡Ey! ¡Súbete a mi buga, nena! ¡Eh! Ah, bueno, es corto el recorrido, así que... Mira, el mío tiene... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale ¡Yay! ¡Uy! ¡Ay, cuántos cofres! ¿Conseguirán que la niña se salga de la prisión? Lo veremos en el siguiente capítulo ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina